Sí, señores, nos permiten su atención, por favor. La demostración que haremos enseguida contiene información relativa a su seguridad. Favor de atenderla. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. The following is a very important routine information announcement related to your safety. Please observe the demonstration. En caso de una despresurización de la cabina, todos requeriremos respirar oxígeno suplementario. Si esto ocurre, el compartimento ahora señalado se abrirá automáticamente presentando mascarillas a su alcance. Tome la mascarilla más cercana, jalándola para accionar el sistema de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca. Recuerde normalmente. Secure the mask with the elastic band. It may be tightened by holding the tabs located on either side of the mask. Even the oxygen is flowing. The plastic... Y recordamos que este es un vuelo de Lomba. Incluidos los cigarros electrónicos. We're reminding you that this is a help of smoking fine, including electronic signals. Por razones de seguridad, su equipaje de mano deberá quedar colocado en los compartimentos superiores. O bien, debajo del asiento frente a ustedes. Dejando las filas de las salidas de emergencia libres de cualquier obstáculo. La articulación de cabina les auxiliará en lo que necesiten. Proceeds to exist. Please be sure all carry items or security stowed in the overhead bins or plates on the visit in front of you. Make sure all files and emergency exits are clear. Our crew left this is amazing and unique. Gracias por su atención. Por favor, disfruten de nuestro vuelo. Thank you for your attention. Gracias por volarnos. En Italia, valoramos su preferencia. Disfrute su vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.